La gente nueva, y lo que falta, veo caritas de envidia en muchos lados. ¿Cómo estás, Lucho? Oye, Víctor, discúlpame, pero vamos a hablar de las campeonas del fútbol femenil. Las rayadas, me parece indignante que ahorita que son campeonas, tú vienes a hablar del tema de Sebastián Córdoba. ¿Quieres ir? No, 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 no. Vamos a hablar de Córdoba, qué buen jugador es, Córdoba.